La telenovela La doble vida de Estela Carrillo echará mano ahora de cantantes, y es que se confirmó que en la telenovela aparecerán Julián Álvarez y Gerardo Ortiz. Ambos cantantes incursionarán en la actuación, así que seguro sus seguidores estarán gustosos de verlos ahora en la pantalla chica todos los días. Aunque seguro también los que no son seguidores estarán listos para ver cómo actúan ambos cantantes y seguramente criticarlos, a menos de que sorprendan y demuestren tener un talento natural para dicha profesión. Y es que sin duda como cantantes se han ganado un nombre, pero la actuada es otra cosa, y no son pocos los cantantes que han hecho el ridículo cuando se quieren meter donde no pertenecen. ¿Y tú qué crees? ¿Que se dediquen mejor a cantar o que sí la puedan hacer como actores? Si te gusto este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.